Más fuerte, más fuerte. ¿Verdad? Y le damos un fuerte aplauso a la gente para la van a saludar a la vida. ¿Verdad? ¿Sí? Como los años aquí están, me da a su plena, señor, aquí en la Casa Nueva Vida. Cada domingo, si usted llega aquí a las 8.20, 8.15, ellos ya están aquí ensayando. Los muchachos que vienen de Matamoros, probablemente salen desde su casa a las 6.30, 7, ¿verdad? Es mucho trabajo, hermanos. Yo me gustaría que lo valoráramos tan grande, porque es un compromiso que ellos tienen, no solamente para Dios, sino el compromiso que tienen para esta casa. Les quiero dar un fuerte aplauso una vez más. Pásenlo para acá, muchachos. ¿No le van a cantar las mañanitas? Ya se me quedó. Son muy obedientes. Le doy un fuerte aplauso para nuestro hermano Ulises Ortega. Muchas gracias por nuestro hermano Ulises Ortega. Francisco Aron. A Mertadi. Para Abraham. Para Javier Álvarez. Diego Ortega. Voy a dejar lugar a Javier que dé unas palabras para que, a todos, y cada uno de a mí. Dos minutos, ¿eh? De los bendiga, hermanos. Estoy muy contento por seguir siendo parte de la familia Nueva Vida. La verdad es que yo creo que desde que llegué me he sentido muy cómodo, he sentido el ambiente de unión, ¿verdad? Yo sé que todos aquí son muy unidos. Y yo lo he sentido, me he sentido acogido en sus brazos, ¿verdad? Y me siento muy, muy bien. Y yo creo que, bueno, mi pensamiento es de que yo he crecido aquí. Siento que Dios me ha dado sabiduría. Y yo sé que ha sido por parte de sus oraciones, que han estado conmigo, ¿verdad? En sus oraciones. Y la verdad es que sí, siento que he crecido en el Señor, no solamente en la música. Porque en la música también yo he sentido que he mejorado. Pero mi pensamiento en lo que son las cosas de Dios ha cambiado mucho. Yo creo que Dios me trajo a este lugar para que yo entendiera que esto no lo es todo, ¿verdad? Que tocar mi instrumento no lo es todo. Y el Señor me ha mostrado que yo debo de trabajarme para que Él crezca en mí. Y eso es lo que he aprendido, es la enseñanza que me había dejado. Y es una historia. Es un libro muy bonito. Les bendiga. Yo soy un poco más esporádico, ¿no? Por algunas cuestiones. Sin embargo, pues ya tiene esos años de que yo llegué aquí. Yo hacía cuentas, si se acuerdan de alguien, con él. Y de repente decíamos, oye, ¿cuánto tiempo ha pasado? Debe pasar tres años o aproximadamente un poco más. Y yo le decía que rápido se ha ido el tiempo. Que rápido ha pasado de que un día nos invitaron, nos dijeron, ¿podés apoyar? Y nosotros dijimos, sí, nos gusta. Nos gusta poder agradecer a Dios de esta manera. Y dijimos, sí, y nos gustó. Y nos abrieron sus brazos, nos abrieron las puertas. Creo que eso es algo que distingue a Nueva Vida. Esa manera de siempre recibir a las personas de una manera acogedora. Y decir, esta es mi familia y te ofrezco a mi familia. No solamente una iglesia, sino una familia, ¿verdad? Es algo más especial, es algo más, tiene algo más de valor. Entonces, pues les agradezco a ustedes. Agradezco este reconocimiento. Agradezco, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, cada una de las oraciones o cada una de las cosas que alguien ha hecho por nosotros o por mí. De verdad, de verdad ha sido importante para, yo creo que para la vida de cada uno de nosotros. Este, no solamente ha sido venir a la iglesia, sino ha traído un cambio. Un cambio porque sí se ve que Nueva Vida tiene una forma de llevar su iglesia especial. Entonces, los pastores son amigos de nuestra familia, muy cercanos. Entonces, le agradezco a ellos, le agradezco a toda la iglesia. Y que las venidas. Yo también me siento bien contento y privilegiado de pertenecer, primeramente, a la iglesia, ¿verdad? Yo creo que Dios no es un Dios de casualidades. Es un, este, hay un propósito para todo, ¿verdad? Entonces, este, pues, yo nunca pensé, este, estar aquí, mucho menos permanecer a una banda, ¿verdad? Este, que toque muy bien. Este, me siento contento porque ellos han tenido la humildad, la sencillez, este, de llevarme, de guiarme y de enseñarme también, ¿verdad? De crecer, este, pues, estoy muy contento y agradecido con Dios y con ustedes también, ¿verdad? Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Pues, yo le doy muchas gracias a Dios porque me permite estar aquí y formar parte de la familia Nueva Vida. De hecho, yo creo que ya no recuerdo cuándo fue la primera vez que vine. No sé si el pastor puede confirmarme. Creo que como unos seis años y recuerdo que empecé por una invitación de la pastora. Creo que Bérez había salido y no había batirista. Entonces, pues, me hablaron y aquí estuve robándome casi todos los instrumentos, pero por Dios estoy aquí. Pues, muchas gracias a todos ustedes y los amo en el amor de Cristo. Gracias. Gracias. Y me permite, una vez más, alabar y glorificar su nombre, ¿verdad? Y estoy contento y agradecido con él. También lo doy gracias a los pastores y a todos los que están aquí presentes. Bueno, por la oportunidad. Gracias. Gracias. Uno predicador, ¿verdad? Diego, ¿no tienes micrófono ya? Gracias a todos. Bendiciones. Y ya si ustedes tienen algo Las palabras o un detallito Para los hermanos Ustedes lo pueden hacer